El día de hoy tengo una noticia wholesome, o agradable, bonita, en español, no sé cómo se diga. Do you feel bonita? Y es que el día de hoy se hizo viral una noticia de un niño que recibió una placa de YouTube, pero no la que esperarías. Dice Indie505, en redes sociales se hicieron virales estas fotografías, donde un padre de familia le diseñó a su hijo una placa de YouTube por llegar a los 1400 suscriptores. Todo esto únicamente para seguir apoyando a su pequeño. Espero YouTube no se ofenda, no tengo los derechos. Mi hijo quería una placa y se le dice de madera por superar los 1400 suscriptores en su canal. Y aquí podemos ver la placa de Samuel, que en realidad su canal es MrTailandiaCountryBalls y sus amigos. Ok, definitivamente no soy quien, como para juzgar nombres de canales de YouTube, pero me dio risa la palabra balls. Sin duda esta noticia recuerda al gran Tommy11, y ahorita ya va para los 63,800 suscriptores. 63,849 suscriptores. Y sin duda sentí bien bonito porque es un padre apoyando a su hijo en su hobby, que se puede transformar en trabajo. Pero bueno, no le quites la diversión a eso todavía. Lamentablemente sabemos cómo es internet y esto muy próximamente, si no es que ya se está llenando de comentarios de niños y no tan niños envidiosos. Y bueno, espero no salga un reaccionador de anime diciendo que no se la merece. Ahora, según gente que ya tiene dos, tres placas, esta placa está mejor que las cosas de YouTube. El morrito ya lleva 38,000 suscriptores. A ver en qué momento llegan los vatos frustrados con la hora se voy a tirarle hate. Y si mejor le enseña la de estudiar. ¿Ya te metiste a ver su contenido? Estoy seguro que sabe más de historia, geografía y vexilo que tú. Me encontraba risa y risa en Twitter, de repente veo esto. Una lloradita y seguimos. Y sin duda me quedo con ese comentario porque desafortunadamente no he encontrado la gloria, el placer de poder tener una placa de 100 mil suscriptores todavía. Ya sé, tantos años. No sirvo para esto, suscríbete. Y las dificultades o las adversidades que uno se encuentra para poder seguir echándole ganas a esto. Y no solamente en cuestiones familiares, sociales, de tiempo, de recursos. Así que enhorabuena al padre. Qué bueno que alienta a su hijo. Y no solamente eso, sino que el contenido del morro tiene bastante que ofrecer, que aportar. Hazme en tercia. Se ha notado que el Reino Unido se unió con un país llamado Arrime. Por favor, avísenos de estos sueños paranormales. Gracias por escuchar. Bye. Y el Reino Unido, ¿tú qué opinas? La verdad que ese sueño fue horrible, la verdad. Espero que es eso que está sonando. Gracias por ver. Lo más cabrón de todo es que el morro le sabe historia, le sabe geografía y también le sabe el cheatpost. Me recuerda a Historia para Tontos y si esto es una de sus inspiraciones, pues qué chingón. Espero que le dé su palmadita también Historia para Tontos porque así se empieza. Y ojo, no estoy criticando el contenido de Braulio, sino más bien no sé esa historia. Culpa mía. Y vi que el padre también le pidió una disculpa a YouTube por hacer la placa sin tener los permisos. Yo creo que más que molestarse, YouTube te lo va a agradecer porque se va a ahorrar una placa más. Entonces, aparte, la de Braulio tiene más calidad, muy probablemente. Bueno, eso y que ya tiene su bendición. Ahora, lo más cabrón es que el morro tiene 500 videos. No es alguien que salió de la nada y es un capricho. No, realmente le he echado ganas. Hasta más que uno, podría decir. Obviamente no faltan los pendejos, pero yo creo que no se debería de ir la conversación por ahí porque eso lo único que trae es más gente sedienta de atención. Ojalá YouTube demande al padre, eso sería lo más justo. Y la FIFA al montón de personas que tienen una copa mundial de juguete. Relaja la raja. ¿Por qué desearle el mal a la gente feliz? Claro, porque eres un amargado. Y esa señora tiene toda la razón. Porque en esta noticia no hay algo malo que verse. Al contrario. Te vas a ver más como espejo con los comentarios que digas. ¿Qué otra cosa? Mira, ya sabemos que si se aburre de historia, nos queda su humor. Así que sigue adelante Braulio. Muchas felicidades y te tengo mucha envidia. De la buena, si es que eso existe. Porque qué padre por ti. Hola gente. En Facebook hay una página que se llama Cerebro. Y la vieron muchos. Así que todos me están apoyando. Muchas gracias por eso y por darle like a todos mis videos. Todos mis videos están aumentando de list. Y ya casi llego a los 10 mil subs.